Música Bien pequeñines, hoy en Océano de Juegos vamos a explicar como se juega a alcachofas no gracias pero en esta versión en solitario así que lo que vamos a hacer es una preparación para dos jugadores preparamos la mesa, colocamos sus cinco cartas cogemos nuestras diez alcachofas que serán en nuestra mano una, dos, tres, cuatro, cinco esto será nuestra mano y esto será el mazo de robo y aquí pondremos un mazo de escarte que tenemos nuevo, aquí se van a compostar las diferentes alcachofas tenemos mazo de cronómetro que cada turno pondremos una alcachofa y será un turno pasado el juego nos dice que para poder ganar la partida tenemos que hacerlo antes de diez turnos a cinco es sobresaliente y así iremos bajando vale y tenemos el mazo de la IA, vale entonces tenemos aquí cinco alcachofas y cinco hortalizas entonces las mezclamos vamos a hacer así, un poquito así lo mezclamos y lo dejamos en esta zona por lo demás vamos a aplicar todas las fases del juego directamente porque si no solamente le vamos a añadir dos fases pero vamos a aplicar todo como funciona el juego y cómo se acaba la partida y quién es el ganador bien, fases del juego la fase número cero sería la fase de cronómetro simplemente cogemos una alcachofa y la colocamos aquí fase cero fase uno reponer las cartas que hayamos cogido del mercado como es la primera fase no tenemos que reponer, imaginamos que esta es la segunda y tenemos esto suelto pues simplemente cogemos y reponemos fase dos cosechamos una de las cartas descubierta cogemos una de las cartas de aquí y nos la llevamos a nuestra mano listo fase tres jugamos la carta realizamos lo que hace en la carta y chimpum en este caso por ejemplo coloca una carta de tu descarga sobre tu mazo personal este caso por ejemplo esta vamos a coger la patata revela la carta superior del mazo personal si es una alcachofa compostala compostala, compostala, perdón si no se descarta como sabemos que es una alcachofa por el principio pues esta se descarta y descartamos, descartamos toda la mano si no podemos hacer más nada pues descartamos toda la mano esa sería la fase número cuatro que el descarte fase número cinco robamos hasta tener cinco cartas como no tenemos tenemos solamente cuatro pues cogemos el descarte vamos a hacer un poco de trampa vale y robamos hasta tener otras cinco cartas y la fase número seis en este caso sería coger una de las cartas que tiene el adversario y le damos la vuelta tan sencillo como es una vez que este mazo esté vacío pues volvemos a crear uno nuevo esto sería como funciona el turno vale como se acaba la partida la partida como bien sabéis ahora si queremos empezar una nueva fase fase número cero fase de cronómetro pues ya tenemos otra alcachofa ya hace turno dos rellenamos cogemos y jugamos y así sucesivamente hasta que en nuestra mano al robar imaginamos que esto ya está por aquí esto tenemos así y robamos uno dos tres cuatro y cinco no tenemos ninguna alcachofa se acaba la partida y hemos ganado vale es un modo automa que funciona por turnos vale lo tenemos que hacer en una serie de turnos si lo hacemos en cinco o menos turnos un juego perfecto si en el turno seis las pisoteas somos unos estranguladores de alcachofas si lo hacemos en el número siete las alcachofas nunca tuvieron ninguna posibilidad si lo hacemos en el turno ocho bastante bien pero se podría mejorar si lo hacemos en el turno nueve somos 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 estranguladores hemos estrangulado pero algunas se nos han escapado y las diez realmente no podremos no las hemos podido hacer nota mental o nota del solitario hay dos hortalizas que se juegan de forma diferente una es la remolacha y otra es la berenjera la berenjena aquí nos dice compostará una alcachofa junto con esta carta vale esto es porque la berenjena y la remolacha son acciones que vamos a hacer con él con la ella con el jugador fantasma entonces por ejemplo la berenjena lo que vamos a hacer es tomar las dos cartas de la parte superior del oponente y reemplazarlas por las de tu mano vale si yo tuviera esto y esto pues a lo mejor esta no me interesa si yo tuviera esto por ejemplo yo puedo hacerle cambiar las dos y ya he quitado la alcachofa y tengo maíz eso sería el turno de la berenjena y la remolacha simplemente vemos la parte de arriba por nos interesa hacer algún combito entre remolacha y berenjena esto es como se juega a alcachofas no gracias en solitario si tenéis alguna duda no os preocupéis porque vamos a hacer un gameplay en el próximo vídeo de cómo se juega a alcachofa no gracias así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao